Nos alegra mucho que Guillermina Capitaní tome el rol de directora de medios de comunicación porque además es comunicadora social, se especializó en redes, tiene muchísima capacidad para llevar adelante organizaciones, para conducir. Y lamentablemente hay que decirlo, hay un equipo hoy que no está a la altura de las circunstancias rodeando al gobernador de la provincia del Chaco. Por eso el gobernador pone a su hija, esta es la realidad. Mire, yo cada vez que quiero tener informaciones del gobierno de la provincia del Chaco tengo que destacar a Alejandra Saucedo con todas las letras. Nadia Vos, que viene del ámbito privado y la cual es amiga, la respeto mucho a Nadia. Ahora, Nadia, yo no sé si ella está arriba del gobernador de la provincia del Chaco o abajo porque no contesta el celular, no contesta los mensajes, nosotros no tenemos agenda, los chicos van, se hacen los personajes. Nadia, vos sos del interior, vos sos una chica muy capacitada, bajaste del caballo, querida. O sea, realmente hay funcionarios que dejan mucho que desear en el gobierno de la provincia del Chaco. Son más personajes que el propio gobernador. Son más personajes, pero es impresionante. A ver, si a nosotros que estamos aquí, que estamos en comunicación, no nos contestan los mensajes, no nos contestan los celulares. Imagínense a un intendente de Chorotis, a un intendente de Nueva Pompeya, a un intendente de Basahí. Es algo insólito porque te contesta el gobernador y no te contestan los que están abajo del gobernador. Pero es una vergüenza. Uno a veces intenta ir hacia los funcionarios o hacia otras personas para no molestar justamente al gobernador, que está abocado, por supuesto, a otras tareas. Tiene un millón de cosas. Y el gobernador te contesta al instante.